Gracias por continuar con nosotros. En Nicaragua hay un déficit de entre 5.000 y 7.000 empleados bilingües solamente para la industria de los call centers. Para hablarnos de esta demanda nos acompañan hoy en Cuentas Claras Rufo Torres, director del Departamento de Idiomas de Kaiser University y Douglas Arróliga, profesor de ese departamento. Muchas gracias Rufo por acompañarnos hoy en el programa Douglas. Estos son datos bastante elocuentes, es decir, Nicaragua es un país donde todavía el idioma inglés no nos hace competitivos. Efectivamente, si nosotros vemos el impacto que tiene, por ejemplo, la creciente demanda de compañías que utilizan el idioma inglés como referencia para hacer negocios, específicamente en el área de call centers, hay 24 compañías que están haciéndose presentes en Nicaragua y únicamente tenemos contratados 6.000 empleados, a diferencia de otras naciones, como Guatemala y Costa Rica, en las cuales ya su demanda laboral anda por 24.000 puestos de trabajo. Si nosotros nos vamos específicamente a los números per cápita, nos vamos a dar cuenta que nosotros producimos 60 millones de dólares al año y países como Guatemala ya están produciendo aproximadamente al mes de, al año 2014, 275 millones de dólares. Estamos hablando solo en industrias de call centers. Solo en industrias de call centers. Podrá usted ver entonces qué impacto tiene la posibilidad de tener una industria como esta debidamente fundamentada en nuestro país. Douglas, ¿se trata de esto de un problema del sector privado o es un problema del sector público o ambos sectores deben de trabajar en conjunto para lograr disminuir este déficit? Yo pienso que es un problema de ambos sectores. Obviamente la mayor parte de los estudiantes van a colegios nacionales, ¿verdad? Sin embargo, la parte privada también tiene la obligación, digo yo, ¿verdad? Y de ver esta necesidad, ¿verdad? Y tratar de palearla, ¿no? Estamos hablando de qué impacto tiene. Realmente a veces se pierden oportunidades de empleo e inversión acá en Nicaragua porque no hay suficientes personas que hablen inglés al nivel que se requiere para ciertos empleos, como por ejemplo en los call centers, ¿verdad? Entonces se van a otros países y los perdemos nosotros. Entonces la necesidad de darle impulso a la enseñanza del inglés tiene que ser tanto una visión de nación, puede ser de una parte del Estado como también de la parte privada. Rufo, el año pasado organizaron o participaron en un foro nacional de la enseñanza de inglés. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que se pudo obtener de ese foro? El objetivo principal que tuvo Kaiser University al hacer este evento fue tratar de levantar la mano para que los diferentes sectores que están involucrados en el tema entendieran que esto debe hacerse un esfuerzo conjunto, que no puede hacerse de manera aislada. Nosotros creemos que debe haber una conjunción de esfuerzos de diferentes áreas de la sociedad, las cuales son el Estado obviamente como regulador de los servicios del país, la empresa privada incluyendo sectores bancarios, organismos no gubernamentales y agencias de cooperación junto con instituciones académicas para que pueda realizarse un plan nacional. La idea de esta conferencia fue lanzar un mensaje claro a la sociedad de que esto tiene que hacerse en conjunto. Kaiser, como institución académica, con los estándares que manejamos, nosotros nos hemos puesto a la orden ante diferentes medios y ante diferentes instituciones para que ese esfuerzo se lleve a cabo. Un joven que quiere conseguir un trabajo en Nicaragua y que mira los call centers como una opción dicen, bueno, ¿yo cuánto tengo que invertir para poder aprender inglés? ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto para luego presentar mi currículum y llegar a un call center y decir, bueno, estoy preparado para este trabajo? Bueno, nosotros somos parte de varias instituciones que están enseñando inglés para propósitos de trabajo en los call centers. También participamos en la elaboración de un currículum que pudiera entrenar a este tipo de personas y anda alrededor de los mil dólares, lo que costaría a una persona poder llevar este programa completo que tiene dos niveles, intermedio y avanzado, y alrededor de unos cinco o seis meses. El problema es que esto implica que la persona que va a entrar a este programa debería ya de conocer inglés a nivel básico, por lo menos no está diseñado el programa para personas que no saben inglés completamente. Estamos tratando de que esto pueda suceder, pero obviamente esto llevaría a que el programa fuera más largo y los call centers necesitan ya agentes para poder trabajar en sus call centers. Estamos hablando en este caso específicamente de la industria del call center, pero ¿qué pasa fuera de este sector? Por ejemplo, en el sector de las finanzas, en el sector del comercio internacional, ¿Nicaragua también está preparada para hacer frente a la demanda que establece la globalización? No. Por ejemplo, hay otros sectores en los cuales también existe una gran oportunidad de desarrollo, como por ejemplo el área de turismo y hotelería, en la cual existe un déficit completo de maniobra calificada que domine el idioma inglés. Está comprobado, por ejemplo, que un profesional grabado de una universidad, su capacidad, su oportunidad de lograr un mejor empleo e incluso poder emplearse, se cuatriplican al momento en que maneja un idioma. Nosotros tenemos como experiencia particular el caso de nuestra institución, donde el 95% de las personas que son graduadas de Kaiser prácticamente ya tienen una oportunidad de trabajo antes de graduarse. Para nosotros fue algo... Es decir, que el idioma inglés es básico para poder establecer un futuro al menos a mediano plazo. En nuestro medio sí. Pero no solamente, sino el poder acceder a buenos salarios o a salarios competitivos. El que habla inglés, como decía el ingeniero, entonces puede acceder a un mejor salario dos, tres veces que la persona que no habla inglés. Entonces, un graduado de Kaiser, por ejemplo, tiene mejores oportunidades que un graduado de otra universidad donde el inglés no es la lengua de trabajo. Y eso sí es muy importante porque el inglés, hoy por hoy, es la lengua franca del mundo. También para jóvenes que quieran postular para becas internacionales, ¿no? Por ejemplo, Taiwán o India, que ofrecen muchas becas en Nicaragua. Definitivamente. Yo creo que más que cualquier otro idioma que se pueda estar promoviendo, el inglés sigue siendo el idioma estándar en el cual nosotros vamos a poder lograr una comunicación efectiva. ¿Ustedes como institución tienen relaciones directas con las empresas que están demandando personal bilingüe? A través del programa The Call Center nosotros tenemos comunicación con diferentes instituciones, entre ellas las empresas llamadas BPO, con las cuales nosotros les remitimos estudiantes graduados de cada uno de nuestros programas. Y ellos tienen las puertas abiertas también para reclutar a nuestros estudiantes al momento de graduarse. Bueno, muchas gracias, Rufo. Muchas gracias, Douglas, por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.